Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos es Capital Urbana. Después que amaneció, más nadie sabe de ella. Creo que fue solo un sueño que te tuve. Y ahora que me despierto recuerdo que no sé ni dónde estás. Tal vez no me acuerde de ti, tal vez se me olvide tu nombre. Tal vez no me acuerde de ti, tal vez se me olvide tu nombre. Tal vez se me olvide tu nombre. Tal vez se me olvide tu nombre. Mañana no me llames, que ya yo no estoy pa' lío, tú sabes. Ya yo encerré el corazón y pa' colmo bote la llave. Ya no te acuerdas la carta que escribiste, toda esa mierda. Me vendiste mentir y te compré toda la tienda. La noche que te bote la botella de Moe, ya no me duele. Tal vez se que eres capaz de más y me salve, como te explico. Por ti por poco no termino el disco. Como Ismael, quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Y mejor que tú ahí en fila, más de 100. Y con los billetes 100 que tengo, ya tengo un are. Muchas joderas, muchos parias, estamos bien. Tal vez no me acuerdes de ti, tal vez se me olvide tu nombre. Tal vez no me acuerdes de ti, tal vez se me olvide tu nombre. Eh, 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 eh. Una parte de ti. Yeah, eh, eh, yeah. Lo que me hablaste nada fue real, pero ni vuelta atrás. Traté de desearte lo bueno, pero sé que te va a ir mal. Tú eres pura mentira. Así te pasan los días que tú dices que me querías. Esos son porquerías, uno nuevo cada día cuando te me despedía. Lo malo es que no sabía, yo también estaba el día. ¿Quién diría? No me mostes esa psicología. Eh, 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 eh. Después que amaneció, más nadie sabe de ella. Creo que fue solo un sueño que te tuve. Y ahora que me despierto, recuerdo que no sé ni dónde estás. Tal vez no me acuerdes de ti, tal vez se me olvide tu nombre. Eh, eh, eh. No me acuerdes de ti. Yeah, eh, eh. Se me olvide tu nombre. Tal vez no me acuerdes de ti. Tal vez se me olvide tu nombre. Eh, eh, eh. No me acuerdes de ti. Yeah, yeah, yeah. Yoao. 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 El grande. Tiret anyway. Hay quality music. Sígueme. Yoao está con el Espíritu Santo. Que todo lo puede. Yeah. Yo es nuestro primer invitado de la noche. El hombre tiene tras su nombre un significado bastante especial porque es como una variante por allá del hebreo. Yo no sabía que usted en su nombre tenía esas raíces hebreas que tienen que ver con Dios y que tienen que ver con la divinidad y que tienen que ver con muchas bendiciones. Eso es lo que ha recibido con tu música. Bienvenido, Joao, Capital Urbana. Bueno, papi, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí hoy con ustedes y con toda la gente que nos está acompañando aquí de parte de Joao. Bueno, el periódico El Mundo en el año 2016 le hizo una nota muy interesante, Juan Pablo. Dios mío. Love you, love you, y al se llamaba la primera canción que lanzaste con esa que era con Demi White, que era un dancehall. Ahí, pues, cuando leí la nota, pues, me di cuenta que tiene raíces brasileras, que Joao significa Juan. No sabía que yo también me llamo Joao Felipe. Eso está bueno. Joao Felo, Joao Felo. Ahora todos se van a llamar Joao. Sí, Joao, ya todos Joao. De todo. Sí, papi, mira, lo que pasa es que parte de la familia de mi madre es brasilera. Entonces, allá, como yo me llamo Juan Pablo, allá siempre me decían Joao Paulo, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo regaña en todo el Joao, ¿no? Entonces, que eso es lo Joao. ¿Te quedó algo del fútbol brasilero de pronto por tener esa raíz? Papi, jugué mucho fútbol, jugué mucho fútbol, y la verdad era arquero. Es lo que más me disfrutaba el fútbol. Tenía una pasión muy grande. Pero en todos estos ámbitos, uno siempre va mirando cuál le gusta más o cuál le queda con el tiempo, y fue la música. ¿Flu o Fla? ¿Flu o Fla? ¿Fluminencia o Flamengo? Flamengo, diría yo. Ese es como el clásico allá, ese es el Nacional Medellín de Brasil, ¿sí o qué es? Sí, claro, pero está bien. Sí, está muy bien darteado. Sí, sí, lo que me dejo. Se buscó el búho, claro. Déjelo quieto, pero bueno. Joao. Cuénteme, parcero. Venimos trabajando hace mucho tiempo, como lo dijo Felo, has tenido bastantes éxitos que ya han sido lanzados a las plataformas, han sonado en las radios y han visto en Capital Urbana de Telemedellín, ha girado, ha viajado a países como México, que creo que es el medidor perfecto para el éxito de un artista, porque dicen que si suena en Medellín, suena en el mundo, pero si se pega en México, ahí sí se pega en el mundo, o sea, ya se va. Sí, señor. Experiencias que has tenido, han hecho que crezcas, ahora, ¿qué es lo que viene para Joao? Porque ya conocemos una amplia trayectoria. Bueno, claro, se acuerda que yo estuve aquí más o menos como en enero, ¿verdad? Estuvimos acá con toda mi gente, ahí les estaba contando que íbamos a hacer la gira de Más Placer en los medios nacionales y ya también nos íbamos para México, realmente la hicimos, fuimos para México, fue una experiencia muy hermosa, la verdad que la gente allá es un caramelo, parcero, o sea, me lo gocé, me lo disfruté mucho, de verdad que fue algo muy bonito, fuimos a cinco ciudades, fuimos a Cancún, Monterrey, bueno, entre tantas partes, hicimos muchos trabajos, estuvimos en la... salimos en la nota. En la plaza, tomando cerveza. Salimos en la nota de la revista de Monitor Latino, como artista revelación, no sé si se lo saben, esa es una gran nota en una gran entrevista, ¿verdad? Entonces, bueno, me siento muy contento porque logramos todo esto, más que esta canción también, pasó el millón de views, la de Más Placer, entonces venimos trabajando todo lo que se viene con estas canciones. Tal vez es el nuevo éxito de Joao. Sí, tal vez. ¿Planes que hay con este nuevo single? Bueno, papi, yo no sé reventar, acabamos de lanzarlo, esta canción, déjame que te cuente un poco sobre tal vez. Tal vez viene de la terminación de la historia de Más Placer, entonces tú me preguntarás cómo así, lo que pasa es que en Más Placer la historia iba bien, ¿no? Iba como sé, pero tal vez es el final cerrando el capítulo, ¿verdad? Entonces ya es otra cosa muy distinta, habla de cuando, habla de cuando uno se enamora mucho de la pareja, pero llega al punto donde se vuelve nocivo para uno, entonces, tal vez uno está en el momento ya que uno sabe, ya es consciente que es malo para ti, tú dices, bueno, hoy te pienso mucho, hoy te estoy recordando los momentos buenos, pero quizás mañana no me acuerde de ti. Está muy fuerte, eso me calla. Sí, 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 a ver Luisa, ¿cómo ha salido esos embotellamientos sentimentales? Cuéntanos. Con tal vez, con tal vez, en serio te cae, ¿no? Es que es algo, sabes que lo más chévere es que me gusta siempre escribir de mi vida, de mis experiencias y con la compañía, con mi compañía High Quality Music y mi productor de Niuey que es el parcero mío de siempre en la música, un saludo para él, bueno, siempre escribimos como es todo lo que nos pasa y esto es una historia real. Hablemos un poquito del video, ese video yo lo estuve viendo y es en Italia, imagínense. Sí, bueno, fue una oportunidad que se me dio, gracias a Dios, entonces pudimos viajar, viajamos un mes a Europa, ¿no? Entonces, aparte de que en España tuvimos también una gira porque allá el reggaeton está bueno y nuestra música está sonando, quise como buscar la locación perfecta en la cual una canción de despecho cuadrara, ¿no? Y buscamos, y lógicamente, como la locación de enamoramiento, ¿no? Allá en Venecia, que fue el video donde todo el mundo se enamora, donde todo el mundo crece en los amores, no sé qué, nosotros quisimos hacer algo de despecho allá porque fue como la locación más bonita entre Austria, entre España, entre Alemania y bueno, creo que ese lugar me enamoro y quería hacer algo allá desde muy tempranada. En esa gira que hiciste por Europa en la grabación del video, ¿qué te encontraste urbano? ¿Qué encontraste por ahí loco? No, papi, allá la gente está, es otro nivel, o sea, allá la gente le gusta lo urbano, allá la gente es sin miedo para lo que sea y como fue, o sea, yo quiero ir a una fiesta de reggaeton en la Austria. ¿Cómo baila un austriaco? Un austriaco ¿cómo baila el reggaeton? ¿Cómo va, papi? Y sabes que allá, allá, bueno, no es tanto la fiesta como acá, pero se escucha demasiado y nunca faltan los locales así colombianos, papi, que es donde uno se cubre el puñuelito con la fónima. O sea, uno siempre lleva la raíz, ¿no? Y entonces es muy chévere por allá todo esto. Tiene que ir pelo. Sí, yo tengo que ir a una fiesta como bailan en Bélgica el reggaeton, yo quiero ir a ver cómo es la cosa. Papi, y te digo, y esos países apoyan mucho, por ejemplo, los grandes hacen giras internacionales en estos países que son 150 mil personas y uno dice como, wow, eso no lo tiene en la mente, pero a la gente de allá le gusta mucho este movimiento y es algo que está pegando. ¿Sabe quién es una estrella en Europa que en estos días me puse a revisar y me pongo a leer vainas del tipo? No sé si el de Estudaca en Capital Urbana loco escrito. Sí. Ese man es el hit allá, pues el man del estadio y todo. Pues que él es suizo. ¿Él es suizo? Sí, él es suizo, entonces, o sea, es suizo-colombiano, entonces, claro, obviamente tiene las dos raíces. Vino a Colombia, cogió el sabor, se fue para Suiza, le impregnó su estilo y pues se convirtió en la locura. Es un palo en Europa. ¿Dónde tienen mejor flow? De todo lo que viste en Europa, ¿dónde te encontraste el buen flow? La gente que baila bien los sonidos urbanos o que por lo menos le ponen sentido cuando mueven el cuerpo con la música. Papi, yo digo que más por lo del idioma creo que en España, en España hay gente que de verdad se la goza y les gusta mucho y saben mucho de esto. La verdad, yo diría que España, pero no me atrevo a hablar muy certeramente porque, como les digo, yo fui turista, ¿no? Entonces, no sé bien mucho de allá, pero vi que el amor por la música en nosotros es grande. Es que España está consumiendo bastante la música urbana y el español se puso de moda. Sí, en todo el mundo. Está pegando, papi. Países de las diferentes lenguas están consumiendo la música en español. Ya vemos las listas de Spotify de China, de España, de Alemania, de Inglaterra y todas ya contienen canciones urbanas latinas. China, por ejemplo, se convirtió en hit por eso, porque está pegada en todo el mundo y es tendencia en este momento en todas las listas de todos los países. Me imagino, me imagino que eso es lo que pasa. Como esta música es lo que yo digo del género, ¿por qué nunca en mi pensamiento? ¿Por qué nunca se estanca? ¿Por qué nunca para? ¿Por qué nunca cambia? Diría yo, porque tiene el género bien, es una fusión de muchos, la verdad, no es un género, no es como el reggaetón y ya, no, aquí para los que les gusta la salsa tienen su espacio donde pueden escuchar reggaetón con salsa, simplemente la fusión, el reggae, tienen muchos que hacen dance, tienen muchos que hacen estos tipos de ámbitos que les gusta a esas personas, entonces yo digo que por eso esto nunca se acaba, no era como la moda que dijeron, sino que no se acaba por esto. Joao, el siguiente paso. Bueno papi, yo estoy muy contento con todo lo que ha pasado y traemos una sorpresa para este 2020, les traigo mi primer disco, en la mano de Danny Way, son 12 temas, varios juntes y es algo que la gente nos esperaba, entonces... ¿Físico y digital o solo digital? Físico y digital. ¡Ah, juegue! Hay que guardarlos, ¿no entiendes? 2020 vengas, es cierto. Claro que si vengas y vengas los recibo también, o sea, la cosa es así porque estos recuerdos son bonitos, ¿no? Porque desde el primer single que tengo lo he guardado, entonces uno va viendo la evolución musical, física, etcétera, en todo, entonces... Como artista también, mi amigo, que... Y crece demasiado y estamos... Me acuerdo que empecé en el 2016, 2016, ya llevamos varios añitos dándole, haciendo mucho trabajo y es algo que de verdad me siento muy contento por todo el apoyo de mi gente. Cuando revisas esa historia de cuatro, cinco años atrás, ves que has de pronto cometido muchos errores, de pronto a la hora de hacer una entrevista, estás mandando un pavo en el video de artista. Aquí me voy a echar al agua, pero bacano contarlo, ¿no? En la primera entrevista que tuve, hice mi canción con Maki, que era ¿Cuál es tu plan? Y fue la primera entrevista de todas y yo, wow, ¿esto qué es? Yo vi una cámara y yo era así, yo, ay, parce, eso se vino, ya tres, dos, uno, entonces entraron los periodistas, ¿no? Los que me iban a hablar conmigo en la entrevista y llegó la mujer, bueno, la saludé de pico, normal, ¿no? Pero súper nervioso y llegó el man y lo saludé de pico, men. Uy, 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 yo no sé qué pasó porque yo no me acuerdo, pero... ¿Usted pudo decir en ese momento que tenía descendencia europea y que por allá se saludan así, normal? No, parce, de verdad, yo me puse rojo y eso que yo no soy blanco, imagínate, yo me puse rojo y yo no me las creía, pero el man era argentino, ¿no? Y allá se saludan así, entonces él... ¿Cómo que lo asumió normal? No, él dijo en las cámaras, ah, este es un paisa pero que conoce la cultura de nosotros y me saludó. Bueno, te salvó ahí, te salvó. De verdad, lo amo, gracias. Todavía conversas con él, pues... Sí, claro, a mí me gusta siempre estar conectado con la gente, pero yo sé que él va a ver esto y se va a reír, o sea, eso fue algo que nunca se me olvida, pues fue mi primera entrevista y cosas que uno... Pues papi, yo digo que es evoluciones, yo digo que uno va evolucionando todo el tiempo y en ese momento ya estamos distintos físicamente, como artista y también con experiencia, entonces eso es lo más importante, como caerse, pero seguir separando para usted aprender y saber qué no tiene que hacer. Perfecto, vea qué tan buena... Veo que hay una fuerte relación con el productor, así rápido, rápido, en algún momento de pronto no has pensado llevar la música que la revise otro productor, otro punto de vista... Papi, yo te voy a decir una cosa, yo cuando empecé esto, como a todo el mundo nos ha tocado desde abajo, a todo el mundo nos ha tocado que la gente ni nos pare bolas o no le guste, entonces yo pienso que esta persona me dio mi valor desde el inicio, es Denny Way y desde el inicio supo lo que era, supo para dónde vamos y supo lo que estamos haciendo, entonces, papi, yo creo mucho en el trabajo de él y lo admiro, es uno de los artistas que yo admiro, de verdad, este productor y yo sé que lo que él hace para mí está bien hecho, tampoco quiere decir que no lo vaya a hacer, pero para mí el oído de él y lo que hace está perfecto. aquí está. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!